Hola, vamos a ver cómo tenemos que abordar el trabajo de la unidad 4 copias de seguridad que como veis vamos a llevarlo a cabo durante una semana al igual que en las otras unidades tenéis dos recursos al principio que es las recomendaciones de estudio que es este vídeo que estáis viendo ahora luego tenéis el foro, en este caso de la unidad de copias de seguridad donde tenéis que plantear todas las dudas que tengáis y contestarlas de vuestros compañeros yo también os ayudaré a resolverlas, pero me gustaría que fueseis vosotros los que tomarais la iniciativa a la hora de ayudar a los compañeros luego tenemos la sección de recursos y actividades donde vamos a encontrar todo lo que tenéis que hacer durante esta unidad tenemos el primer recurso que sería copias de seguridad en este recurso tenéis aquí primero un enlace a un vídeo que como podéis ver es una grabación que hice de una explicación en clase aquí debajo tenéis el índice por si queréis ir a una sección en concreto y también lo tenéis disponible aquí en la barra tenéis también este otro recurso que es el que utilicé para dar la clase tenéis aquí aparte del índice tenéis el mapa mental que utilizo en la presentación y aquí todo lo que son el desarrollo del tema aunque hayáis visto el vídeo sobre todo por la parte final toda esta parte de aquí tenéis que repasarla bien yo os aconsejo si queréis que cojáis el vídeo que lo estéis siguiendo y al mismo tiempo en otra ventana que abráis este documento pero en cualquier caso no dejéis de leerlo por otro lado tenéis aquí los enlaces a los documentos que hemos estado trabajando durante el resto del curso recordad que no tenéis que leeros todo el documento sino simplemente lo que eso os indica aquí y con esto ya tendríamos lo que sería la parte de explicación de la teoría luego tenemos un caso práctico en el que se os plantea una situación y tenéis que resolver a unas preguntas de acuerdo con lo que acabáis de ver si os dais cuenta es un foro en el que tenéis que contestar a este debate para poder aportar vuestra solución luego tenemos aquí un tipo de actividad que es un taller digamos que el trabajo lo tenéis que dividir en dos fases durante esta semana que se os indica aquí lo que tenéis que hacer es realizar las tareas que se os pide aquí que en principio es implementar un sistema automático de copias de seguridad de un servidor en modo texto sobre un servidor NAS y luego durante la unidad 5 la semana que tengamos dedicada a la unidad 5 en este caso sería la semana que vais a tener que realizar y subir el trabajo y durante esta otra semana de aquí vais a tener que corregir vuestro trabajo y el de alguno de vuestros compañeros de forma que por esta actividad vais a recibir dos notas una primera nota que será la que vais a obtener del trabajo desarrollado en esta primera semana y esta semana de aquí vais a recibir una calificación por lo ajustado o no que habéis hecho a la evaluación de vuestros compañeros simplemente deciros que perfectamente podéis investigar en internet y ya buscar scripts que ya estén hechos que pensáis que os pueden servir y adaptarlos a vuestras necesidades no hace falta que empecemos de cero la última de las actividades que tenéis de esta unidad sería el cuestionario que os va a hacer preguntas sobre todo lo visto en esta unidad el último recurso que tenéis aquí pues es una encuesta donde tenéis que indicar el tiempo que os ha costado cada una de estas actividades y por último también como otras actividades pues tenéis aquí en la sección de otros recursos solo consulta pues eso, tanto recursos como actividades que tengo planteadas de otros cursos o que ya he desechado o que simplemente no nos dan tiempo a realizarlo este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática y Gracias por ver el video.